Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sigo de vacaciones, pero acá estoy tratando de poder cumplir con todos ustedes y darles un panorama de lo que es los últimos días de enero y los primeros días de febrero. Ya saben que tienen desde hace bastante tiempo un video con todo lo que va a vivir cada uno de los signos en el mes de febrero. Se los voy a dejar en la descripción de este video para que puedan tener acceso. Esta semana es una semana relativamente con pocos contactos astrológicos. ¿Qué es lo que más sentimos? En primer lugar, lo primero que vamos a tener es recién el día viernes el sol cuadratura urano. Es decir, que a medida que avancen los días, puede ser que estemos un poco más ansiosos, que estemos con un poco más de estrés, porque de alguna manera este contacto nos pone un poquito más en una situación de mayor nervio. Entonces, también puede ser que vengan cambios o sorpresas. Esto está activando claramente mucho toda la parte de los signos fijos. ¿Cuáles son los signos fijos? Sobre todo Tauro, más o menos alrededor de los 15 grados. Esto es alrededor de los que nacieron cerca del 6-7 de mayo, a los que nacieron cerca del 6-7 de noviembre de escorpio, a los que nacieron en agosto, 6-7 de agosto, y a los que nacieron en febrero, 6-7 de febrero. Esto es, van a estar sintiendo un movimiento, lo mismo que los que tengan ascendentes Tauro, Escorpio, Leo y Acuario, cerca de los 15 grados. También lo van a estar sintiendo. Esto me animaría a decirles que sería bueno que pudieran hacer algún tipo de cambio, algún tipo de movimiento. La realidad es que el cambio tiene que ser de aquello que sientan que está cambiando en esa zona de su vida, y por lo que Atauro va a ser en su persona, están con muchos cambios. Para Escorpio va a ser en temas de relación a más libertad en lo que son los vínculos. Para los acuarianos va a ser más en temas del hogar, y para los escorpianos va a ser más temas de lo que es, bueno, los escorpianos más de la pareja, y los leoninos tienen más temas que tienen que ver con, perdón, los leoninos, esperen que me mezcle con todo, Tauro con uno mismo. Escorpio con todo lo que tenga que ver con lo que es la pareja, ¿sí? Para los leoninos va a ser todo lo que tenga que ver con su parte de profesión, ¿ok? Y para los acuarianos todo lo que tenga que ver con su parte de hogar. Es ahí, para los ascendentes, ¿sí? Es ahí donde van a estar movilizándose. Entonces, de alguna manera, y para todos estos otros signos, también en su propia persona, y también hacer cambios. Es bueno que hagan cambios internos, son los más importantes, pero también si se encuentran que pueden hacer cambios de vestirse diferente, empezar a abrazar un poco el cambio y mantenerse un poco flexible. A nivel mundano puede ser que escuchemos algún tipo de noticia que nos sorprenda con algún gobernante o con alguna autoridad. Eso podría llegar a ser. Después tenemos el sábado Venus cuadratura Marte. Venus está en Pisces, que está muy bien ubicado, está trayendo beneficios a nuestra zona Pisces de nuestra carta, que se los comenté la otra vez, pero también de alguna manera esto va a estar trayendo situaciones de, por ahí, más discusiones, más peleas, energía más relacionada con que vamos a estar más impulsivos con el otro. Esto puede traer discusiones, esto puede traer situaciones, también de conflictos entre el mundo femenino y el mundo masculino o mujer-hombre. Vamos a estar más irritables y más impacientes. Así que hagan deporte, descarguen esa energía de alguna manera para tratar de evitar en la medida de lo posible discusiones que no tengan mucho sentido. Y después termina la semana con una luna llena en el signo de Leo. Una luna llena en el signo de Leo que se va a estar haciendo a 16 grados de Leo. Voy a hacer un video especial un poquito más adelante porque va a ser una luna llena bastante disruptiva, con un urano muy presente. Así que vienen muchos cambios, muchas situaciones distintas, así que bueno, desde acá nosotros también tenemos que cerrar cosas, finalizar cosas de que empezaron hace 6 meses, pero haré un video en particular. Esto indica que a partir del fin de semana puede haber más tensión, podemos sentir más estrés, podemos sentirnos más como una sensación más disruptiva e interna. Por otro lado tenemos las lunas. Las lunas están dos días y medio en cada signo y esas lunas van haciendo un estado anímico nuestro. El lunes tenemos una luna en Tauro, pero enseguida la madrugada entra Géminis, con lo cual lunes y martes vamos a estar con una luna en Géminis que nos va a invitar un poquito a estar más mentales, cuando estamos más mentales a veces nos ponemos un poquito más irritables. Está bueno que estos días lo aprovechen para comunicarse, para escribir, para dialogar, para ser curiosos, para investigar cosas, eso está bueno. Y con respecto a qué contactos va a ser, el lunes va a ser una cuadratura con Venus, que lo vamos a sentir cerca del mediodía, puede ser que estemos un poquito más con una sensación de estar más, ¿cómo te podría explicar? Como más movilizados en nuestro autoestima, que por ahí estemos más inseguros, esa sería la palabra. Después un sextil con Júpiter que nos va a hacer sentir bien, y hacia la madrugada, casi la madrugada, lo vamos a sentir a la noche, el lunes, va a ser una conjunción con Marte, y esto puede traernos más impaciencia. Así que el martes podemos estar con más impaciencia, con una sensación más de irritabilidad. Y después tenemos el martes, una luna en Géminis de vuelta, con un contacto lindo con el Sol, y hacia la madrugada del miércoles, recién a la noche, podemos sentir una cuadratura con Neptuno, que nos haga sentir un poquito más angustiados, o más dispersos, o ese tipo de cosas. El miércoles tenemos la luna en Géminis, hasta la tarde que va a pasar a Cáncer, puede ser que nos levantemos un poquito movilizados, o que nos cueste un poco más por esta cuadratura que se hizo a la noche, pero enseguida a la mañana un trígono con Saturno que nos permite focalizar. A veces la luna en Géminis nos dispersa un poco, y esto nos permite focalizar más. Después la luna entra a Cáncer, jueves y viernes la luna va a estar en Cáncer, son momentos más de querer estar con la gente que nosotros sentimos como familia, o con nuestros amigos. Y estar una en Cáncer, el día jueves, a la madrugada vamos a estar durmiendo, va a ser una cuadratura con Júpiter, no lo vamos a sentir. Después hace un trígono con Venus, que nos va a hacer sentir muy bien. Y el resto del día, tenemos contactos que por ahí nos hacen sentir como raritos internamente, esos contactos que a veces son más incómodos, porque ahora una cuadratura con Quirón, y un quincuncio con el Sol. A la noche, un sextil con Urano, vamos a querer salir un poquito de las rutinas, hagan algo diferente, y después el viernes la luna hace una oposición con Mercurio a la mañana, la mañana del viernes no sería ideal para comunicar y para hablar, un trígono con Neptuno, que nos va a querer hacer descanso, pensando que es viernes, no tenemos muchas ganas de cosas, pero recuerden que tenemos este Sol cuadratura Urano, así que el viernes viene ya, fin de semana que viene, viene como cargadito de tensión. El sábado tenemos una luna a la madrugada oposición con Plutón, con lo cual a la noche del viernes podemos estar enganchándonos en conflictos, juegos manipulativos, algunas de estas cosas que nos pueden generar bastante insatisfacción o sensación interna diferente. Tenemos también la luna en Leo, que va a estar después desde el sábado y el domingo, una luna en Leo, que recuerden que vamos hacia la luna llena, con lo cual puede haber una sensación de inestabilidad, de no sentirnos del todo bien, y después el sábado tenemos la luna en Leo que hace un trígono con Júpiter, un sextil con Marte, desde la luna bien, pero tenemos todavía operativo Sol, cuadratura Urano, Venus, cuadratura Marte, pinta un fin de semana que pueden, podemos estar irritables, podemos estar con poca paciencia, así que recuerden eso para no estar buscando, no sé, quiero hablar algo importante en la relación, no, no sería el momento ideal. Cualquier cosa puede sacarnos un poquito de eje, entonces tratemos de estar más solitarios, hacer cosas más amenas, y no engancharnos en algún tipo o cosas de conflictos, eso sería mi gran consejo. El domingo tenemos obviamente la luna llena, va a ser hacia el mediodía, antes de la luna llena tenemos obviamente un sextil con Marte a la madrugada, que no lo vamos a sentir, una cuadratura por Urano, que es una energía que va a estar presente en la luna llena, que trae disrupción, que trae cosas nuevas, que trae cambios. Hay unos ruidos increíbles, pero bueno. Eso es un poco lo que les cuento, quiero contarles que armé un espacio exclusivo para, a partir de febrero, donde vamos a estar pudiendo estar juntos en un lugar cerrado, donde van a tener vivos especiales, y también vamos a trabajar con otros profesionales de biodecodificación para ayudar a transitar, por ejemplo, si es una semana de enojos, o en este caso de disrupción, que podamos trabajar internamente qué pasa con nuestros cambios, qué pasa cuando nos aparecen sorpresas, como qué nos pasa cuando tenemos estrés, o ese tipo de situaciones. Así que los espero, les voy a dejar el link abajo también en la descripción, para que puedan sumarse a la comunidad. Les mando un beso, muchas gracias, y que tengan un re lindo comienzo de mes.